Clavelitos con amor de Rómulo Caicedo Para todas las mamitas del mundo Clavelitos con amor perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día Cabelitos con amor perfumados de alegría En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol que agoniza en lejanía Puros son como el cristal, oh dichosa madre mía Guárdalos con cariño En tu pecho madrecita linda Te los brindo con amor en este grandioso día Guárdalos con cariño Guárdalos con cariño